Hola, buenos días. Quería donar sangre. Vale, ¿habías donado alguna vez? No, la primera vez. ¿Desayunaste hoy bien? ¿Has descansado bien esta noche? ¿Has dormido bien? El proceso de donación es muy sencillito. Inicialmente puede donar más o menos toda persona, que esté inicialmente sana, desde los 18 años hasta los 65. Lo más importante para hacer así un cribaje es que sí que tienen que pesar más de 50 kilos. Eso es bastante importante. Por lo demás, como siempre le vamos a hacer una entrevista médica, van a pasar un reconocimiento. Nosotros ya veremos si efectivamente dentro de los 18, 65 y todo, más de 50 kilos, hay alguna cuestión por la que no pudiesen donar. Pero eso se ve una vez que nosotros le pasamos el reconocimiento. Inicialmente tienes que rellenar un cuestionario. Es un cuestionario en el que vamos a tener tus datos personales y una serie de preguntas sobre estado de salud que nos tienes que ir rellenando. Cuando lo tengas hecho, pasarías conmigo para comprobar la revisión médica y hacerte un par de probitas antes de donar. Una es un pinchacito en el dedo para ver la hemoglobina, que nos va a decir si tienes sangre suficiente como para poder donar. Y aparte de eso, te tomamos siempre la atención antes de donar. Hay gente que pone excusas, o no son exactamente excusas, sino que hace tiempo que le dijeron a lo mejor que por una circunstancia puntual no podía donar, y a lo mejor ya piensa que no puede donar para siempre y muchas veces no. O sea, siempre es importante que la gente no se auto excluya diciendo a lo mejor tuve una hepatitis o tuve alguna cosa. No, que primero nos pregunte, que se acerque, porque a lo mejor es alguna cuestión que en ese momento le impedía donar, pero a lo mejor ya las circunstancias han cambiado y sí que puede seguir siendo donante. Me dijiste que no habías donado nunca. Échame una firmita aquí. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es un pinchacito en el dedo para ver lo que llamamos la hemoglobina. La hemoglobina es lo que te comentaba antes, que nos va a dar un nivel de, no exactamente tu nivel de sangre, pero nos dice si puedes o no donar. Que sea suficiente como para donar. Luego hay mucha gente que nos pregunta, pues cada cuánto puede donar, si pueden donar. Siempre nosotros le vamos a hacer un cuestionario médico. Siempre en los equipos hay un médico, un enfermero. Nosotros vamos a hacerle siempre la encuesta médica, con lo cual vamos a decidir realmente si está en condiciones para poder donar. Y nadie va a donar desatendido. O sea, siempre vamos a tener una serie de criterios muy claros sobre si esa persona puede o no puede donar. Vale, aguanta aquí fuerte. Y ahora en el mismo brazo vamos a tomarte la atención. Mete la mano por aquí. Eso, déjamela ahí. Relajadita ahora encima de la mesa, no hace falta que la muevas. Bueno, siempre que vengas a donar el proceso más o menos es el mismo. Siempre es importante que no vengas en ayunas, que intentes la noche anterior haber descansado. Te vamos a hacer siempre el mismo cuestionario médico. Siempre lo vas a tener que rellenar cada vez que vengas a donar. Porque además no puede donar siempre. O sea, hay una serie de periodos. Las chicas, por ejemplo, pueden donar tres veces al año y los chicos cuatro. Nosotros normalmente siempre le comentamos al donante que tiene que esperar pues los chicos unos tres meses, una cosa así, para poder volver a donar. Y las chicas unos cuatro meses. Bueno, las recomendaciones para después de donar, para el día de la donación, son bastante importantes. ¿Vale? Las tienes aquí por escrito. Procura durante el resto del día de hoy beber muchísimo líquido. Come bien. ¿Vale? Intenta no hacer demasiado esfuerzo físico. Y nosotros siempre hacemos una analítica de la donación. El resultado te va a llegar por correo a casa. ¿Vale? Si no te llegara más o menos en un mes nos avisas. ¿Vale? El número de teléfono. Pues esto para ti. Y ahora, adelante. Ya puedes pasar al fondo. Ahora vamos a ponerle el código de barras a las bolsas con el código que nos ha pasado el médico, donde va la hora, la fecha de la donación. ¿Vale? Igual, para etiquetar también los tubos de la analítica. ¿Vale? Que es... El resultado de la analítica se le mandará a casa, donde está el grupo de sangre. Se le mandará por correo al domicilio. Pues nada. ¿Vale? Un pinchacito. ¿Vale? Abre y cierro el puño. ¿Vale? ¿Vale? ¿Eres alérgica al betadine o algo? No. ¿Te has donado alguna vez? No. Pues nada. Es un pinchacito. Lo único que te va a molestar un poco. Ya después no te vas a enterar. ¿Vale? Y en caso de que no pudiera donar, bueno, pues ese día se le explica perfectamente cuáles son los motivos y a lo mejor sí que se le comenta también que no puede donar el ese día porque yo que se esté tomando medicación, por ejemplo. Pero a lo mejor dentro de tres o cuatro meses, cuando volvamos a intentar que done, sí que puede donar. Siempre va a ser el médico el que le va a comentar si puede donar o no puede donar. O sea, que eso no... Que la gente no se preocupe en ese sentido porque siempre va a estar con profesionales sanitarios que le van a indicar cualquier duda que tenga que nos lo pregunte.